Asimismo, senadoras y senadores con una votación nominal de 91 votos aprobaron la designación del ciudadano Luis Javier Campuzano Piña como embajador de México en Austria y en forma concurrente ante las repúblicas eslovaca y de Eslovenia, así como representante de nuestro país en diversos órganos internacionales en Europa. El embajador Campuzano Piña resalta el aspecto de la relación bilateral, contempla acciones como dar seguimiento al mecanismo de consultas públicas México-Austria, dar mayor contenido a la agenda bilateral con Eslovaquia y buscar el apoyo de los tres países en donde representará nuestro país en el proceso de modernización del acuerdo global.